Papá Papá Que yo me muero por ella Pero que niña tan guapa Quiero casarme con ella Papá pídemela Que yo me muero por ella Pero que niña tan guapa Quiero casarme con ella Papá pídemela Que yo me muero por ella Papá Que quiero comer ni duermo Y no puedo olvidarla Papá Papá La tengo siempre en mi mente Y no puedo soportarla Pero que niña tan guapa Quiero casarme con ella Papá pídemela Que yo me muero por ella Pero que niña tan guapa Quiero casarme con ella Papá pídemela Que yo me muero por ella Pero que niña tan guapa Quiero casarme con ella Papá pídemela Que yo me muero por ella Pero que niña tan guapa Quiero casarme con ella Papá pídemela Que yo me muero por ella Pero que niña tan guapa Quiero casarme con ella Papá pídemela Que yo me muero por ella Pero que niña tan guapa Papá pídemela Quiero casarme con ella Que yo me muero por ella Quiero casarme con ella